¿Quién dice la verdad? ¿El procurador Ordóñez o el ex procurador Maya? Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. A raíz de la revelación del proyecto de fallo sobre la guidis política de la procuraduría de Edgardo Maya, el procurador dijo en Noticias Uno que jamás le había entregado el proyecto a su sucesor. No le hice entrega de ningún proyecto de decisión al doctor Ordóñez. Él mismo puede testimoniarlo. Pero otra cosa le dijo a Gustavo Gómez de Caracol Radio, el procurador Ordóñez. Probablemente nunca se sepa cuál de los dos dice la verdad, pero lo cierto es que el proyecto de Maya y el fallo de Ordóñez son 62% iguales, con un cambio fundamental. Maya sancionaba a Sabas Pretel y a Diego Palacio y Ordóñez los absolvió. Y hablando de similitudes, han llamado la atención las semejanzas entre la página web de la Presidencia de la República y la nueva página de la Cancillería. Este es el cabezote con el Palacio de Nariño en una y el de San Carlos en la otra. Solo hay una diferencia apreciable. El escudo nacional de la Presidencia tiene borde rojo y el de la Cancillería, azul. ¿Será que el canciller quiere ser más azul que el presidente? Difícil. Un grupo de estudiantes universitarios está preparando una concentración que coincida con la primera sesión de la Corte Constitucional con sus nuevos miembros. Se trata de un funeral, porque según ellos, la Corte creada por la Constitución de 1991 está ahora al servicio del gobierno. Nos preocupa sobremanera que no vaya a haber un desarrollo continuo de lo que es la protección jurídica de la Constitución. Un funeral simbólico a la Corte Constitucional para manifestar el desacuerdo de todos y todas nosotras por la reciente elección de magistrado de la Corte Constitucional que demostró una elección de carácter político y no jurídico. Los jóvenes están promoviendo el sepelio simbólico a través de Facebook. Esta semana, calle a calle y firma a firma, tres aspirantes presidenciales saldrán a buscar avales populares para sus candidaturas. El exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, la exministra Marta Lucía Ramírez y el senador Gustavo Petro aspiran a conseguir las firmas necesarias para inscribir sus respectivas candidaturas, sin aval de ningún partido político. David Murcia Guzmán le contó a Top Secret que una de las manillas de DMG que lleva en su muñeca fue un regalo de Alia Rojas, su compañero de prisión, célebre por haber matado y cortado la mano del miembro del secretariado de las FARC, Iván Ríos. Murcia contó que el propio Rojas tejió la pulsera, pero no quiso hablar de lo que sintió cuando se la puso en la mano. El hombre fuerte de DMG dice que ya le perdió el susto a Rojas y no ahorró elogios para él. Uy, Rojas es miércoles, esto es... qué miedo, ¿no? Pero ya cuando uno conoce al personaje realmente también es una persona llena de sentimientos, es una persona buena, honesta, trabajadora. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.